¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos viendo? ¡Dios! Vale, ahora sí que puedes subir el volumen. Es que no hay nada. Para. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ja! Como los masacramos con ellos A ver, probando, probando, voy a hablar normal Bueno, vienen, vienen, viene gente Dios Ah, es que no lo guardo, vale, no diría de que... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, tío! Pero es que hay un tipo de estos asquerosos Espera Voy a dejarme tranquila Bueno, espera, me voy a salir... ¡Ay! Le podía haber dado con la golterita, ¿qué ocurre? Fui yo No, no sé dónde estoy Uff, no veo nada Muerto Bueno, no pasa nada ¡Se va!